si lo que quieres este año es poder mostrar todo tu talento disfrutar cuando interpretas hacer mejores castings y conseguir tener una carrera y empezar a tener más oportunidades en cine y televisión estás en el lugar adecuado llevamos más de 10 años entrenando actores ayudándoles a diseñar sus carreras a mejorar sus castings a mejorar su técnica de acting que sabes que es diferente de la de teatro y a promocionarse para destacar entre la multitud de actores que cada año quieren abrirse paso en el mundo del cine y la televisión tanto si estás empezando estás en la escuela de teatro eres actor profesional tienes claro que quieres empezar en cine y televisión o tal vez eres modelo y trabajas en el mundo de la publicidad si tienes claro que es el momento para ti y si sabes que las cosas no se consiguen solamente por desearlas y estás dispuesto a invertir en tu carrera es un buen momento para entrenar con nosotros visita el clubactores puntocom barra coaching actoral y programa una llamada conmigo vamos a tener una breve reunión para poder ver cómo podemos ayudarte a que éste sea tu año hola qué tal bienvenida bienvenido yo soy pablo silber hola yo soy virginia garcía somos coach actores y entrenamos actores para que mejoren su técnica de cámara para que entiendan cómo moverse en esta industria generar material generar vínculos y que venimos con un tema así potente potentón potentón potente potente bien entonces hoy vamos a hablar de o sea suena muy grande pero es que es así hazte cargo de todo absolutamente todo bienvenidos al show del actor bueno aquí estamos y ahora vamos a arrancar con este show del actor número cuánto vamos un montón ya hemos quitado los números porque ya era un rollo programar a ver el 138 el 149 vamos vamos a estar hablando de hacerte cargo tenés que hacerte cargo querés que te vaya bien querés ser actor audiovisual estás trabajando ya te tenés que hacer cargo no importa en qué fase de tu carrera estés si estás empezando si es tu sueño si estás en escuela de teatro si ya estás trabajando sea en publicidad o en ficción en cualquiera de estas fases tenés que hacerte cargo de absolutamente todo estamos viendo un montón de actores y actrices que reservan reunión con nosotros para el coaching individual y muchas veces el problema es que habían puesto su ilusión y todo el poder de cómo van a ser sus pasos en su carrera en manos de otros de la escuela del maestro de la maestra de quien sea del director de casting que una vez le dijo etcétera y entonces al final si eso no funciona se quedan de vuelta que se topan con una gran pared y no saben qué más hacer lamentablemente cuando estás ahí estás en el terreno de la fantasía no en esto hablamos en nuestro libro cómo trabajar más en cine y televisión descárgate lo lo estamos regalando creo que es una buena oportunidad y si lo has leído ya déjanos tus comentarios cuéntanos qué te ha parecido por favor si esto te está sirviendo coméntanos es lo que nos gusta nos gusta leer vuestros comentarios así que por favor descárgate este libro que hablamos eso cuál es ese territorio de la fantasía del miedo que no tiene nada que ver con la carrera lo que haces en la escuela de teatro no se parece a lo que va a ser después y ese es el gran hack cómo sería hack en castellano mejora no sigue como el gran cambio pedagógico esta revolución pedagógica de las que somos parte y de la cual participamos también para que realmente te cuando te formas se parezca lo que haces los hábitos las competencias las habilidades a lo que va a venir después en tu carrera para que no haya ese método poco una pared y no sé qué más hacer yo creo que hacerse cargo de todo puede sonar como muy grande o de tan grande que es no se entiende pero yo te voy a compartir que mi experiencia cuando yo empecé a un poco a salir de del mundo de la universidad de todo esto si yo hubiera sabido que era tan grande pero al mismo tiempo tan sencillo lo que había que hacer te refieres tú eres la responsable de todo y tú tienes que ver cuáles son las áreas que en las que tienes que trabajar y tenerlas claras a mí me hubiera cambiado la vida y a todos no sé si estaría haciendo esto que estoy haciendo ahora es que no lo sé bueno el único lo único que sabemos es que también teniendo sobrinos y a veces que nos han preguntado cosas o sea en realidad lo que te estamos diciendo son cosas que son importantes después entrenando actores de la experiencia de ponernos a entrenar actores que ya si ya nos conoces lo has escuchado pero te lo voy a contar de vuelta porque probablemente haya gente que es la primera vez que nos vea que digamos que de alguna manera lo que lo que cuando empezamos a entrenar actores nosotros no 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 enseñamos algo que habíamos aprendido de otro maestro de otra maestra en realidad nos pusimos en un lugar muy sencillo decir vale como yo era director tú trabajabas con personas en su desarrollo personal en sus habilidades de expresión y de comunicación teníamos ordenadores computadoras teníamos cámara porque yo realizaba hacía cosas de vídeo estaba en mi preparación para obviamente estar ahora terminando mi primera película de la cual tú eres guionista y que hemos creado juntos y tal para en todo ese proceso de ponernos a entrenar actores fue vamos a ayudarles a resolver problemas comunes que vamos viendo si yo trabajé mucho tiempo como ayudante de dirección de casting y veía gente muy talentosa haciendo el trabajo muy mal ya entonces de esa investigación y de haber ido resolviendo problemas para miles de actores es donde se ha sistematizado y hemos hecho una investigación y hemos dejado desarrollado unos sistemas ordenados paso a paso donde funcionan no es una clave un truquito una cosita que lees y te cambia es un proceso interno de modificación en relación a la actitud y a todas las cosas que hay que hacer no es tan difícil todo lo que hay que hacer pero hay que hacerlo y lo que sí es complejo tal vez es hacerse cargo de todo eso yo creo que lo más difícil es esto cuando cuando porque es el crecimiento no cuando cuando se te cae la ficha de no me va a salvar nadie no me va a salvar un papel no me va a salvar mi profesor no me va a salvar en tener el título de la escuela chuluru no me va a salvar que es que tengo talento encontrar un representante no te va a salvar no me va a salvar encontrar un representante creo que es eso es una de las cosas más complejas porque una vez que que tú tienes esto incorporado es cuando puedes empezar a tener la visión de vale ok lo que hay es esto es un páramo desierto donde yo tengo que plantar los árboles hacerme mi casa encontrar gente comer todos los días o sea todo lo tienes que hacer tú entonces toda esta información que te vamos a que te vamos a compartir hoy sobre la vamos a estar reflexionando hoy tiene que ver con lo que le diríamos a nuestros sobrinos con lo que le decimos a los actores que entrenamos y lo que hoy te venimos a decir a ti porque de alguna manera tú que nos estás siguiendo que te interesa en la interpretación delante de cámara que quieres ser actor audiovisual actriz audiovisual que sientes esa llamada todavía no sabes exactamente qué hacer para ocuparte adecuadamente de ello así que vamos a ir un poco desglosando y metiéndonos en este hacerse cargo sí bueno quería comentar que ayer porque aquí es muy importante que somos padres esto es muy clave para ti que entiendas en el lugar en el que nosotros estamos y no tanto en que todos los padres están sino que en realidad a través de nuestra paternidad maternidad hemos investigado en los procesos de educación y en cómo un ser aprende piensa que cuando tú aprendiste a caminar practicaste muchísimo si cuando aprendemos a caminar fuéramos como somos ahora yo creo que más del 80% del planeta no camina sí desgraciadamente en ese sentido en esa forma de adquirir la en esa deformación que nos deja la formación sin echar responsabilidad de fuera es lo que hay pero estás habituado a que te premien los aciertos que te castiguen los fallos a buscar la aprobación a intentar que no haya reprobación se diría que no haya reprobación y entonces te mueves en un territorio en donde siempre te tienen que decir lo que hay que hacer o entregas tu poder a la institución la escuela el instituto la universidad el maestro la maestra para que me diga lo que tengo que hacer exacto y también a los padres una de las primeras cosas cuando yo hago mentoring individuales es de que vives vives de tus padres porque ese chiringuito se acaba en un rato tus padres se pueden bancar un ratito pero esto se acaba yo sé que nos escucháis de todas las partes del mundo y que hay partes del mundo donde la cosa está más compleja y tenéis las pilas muchas mucho más puestas pero en definitiva tus padres o tu tía o la beca o si todo eso es temporal eres un organismo autónomo si ayer en barcelona había un señor pidiendo iba yo con mi hija y claro la niña me preguntaba por qué va así no que le pasa no es que era alguien que estaba pidiendo en la calle que bueno pues hay mendigos no era un mendigo activo o sea era un mendigo con bien producido con una enfermedad o sea aparecer tenía como costra yo que sé y entonces claro cómo explicas eso no y la única manera de explicarlo desde mi punto de vista es que no hay esta persona no ha tenido ninguna herramienta para llegar a un lugar desde donde estar en la belleza de crear vosotros tenéis mucha suerte y tenéis ya un camino tenéis un motor tenéis una fuerza tenéis un sueño que cumplir habéis tenido una visión tenéis un deseo entonces si tienes esto tu punto de partida es este y tienes salud obviamente te puedes hacer cargo de todo absolutamente absolutamente y aquí se tiene que ver con el cambio de paradigma de salir de la dependencia de depender de otros para pasar a ser independiente porque es el único lugar que siendo independiente podrás empezar a colaborar con otros y pasar a este territorio que siempre hablamos de la interdependencia en donde realmente levantar un proyecto de cine o una serie no donde quieres estar probablemente en una serie netflix o en una pantalla en una película tal o un canal de televisión con una serie requiere de la aprender a trabajar en equipo aprender a trabajar en grupo aprender a servir a otros a la vez que eres mantienes tu independencia con lo cual es muy importante hacer este cambio de salir de la dependencia si y empezar a ser y este hombre no pudo ser independiente en este momento de su vida por sus circunstancias no tuvo herramientas obviamente se veía que no había tenido porque claro mi hija me decía y sus padres obviamente que le transmitieron bueno no ha tenido padres a saber las circunstancias de esa persona sí todo eso tú no lo tienes tú tienes un sueño desde el momento en que tú tienes un sueño que cumplir ya estás en otro lugar y te voy a decir una cosa cuando nosotros empezamos nosotros teníamos un sueño realmente no cuando nosotros empezamos a aterrizar en la real realidad que es que te tienes que hacer cargo de todo ha sido como de repente mucha muchas cosas que nos tumbaban que decían decíamos no no podemos esto no lo podemos tirar adelante esto es muy difícil esto es muy difícil que alguien me ayude por favor o dios o el estado o el gobierno o las ayudas o las subvenciones o tendría que ser diferente sería justo que fuera diferente que nos dieran la oportunidad hemos pasado por todos los lugares o sea desde donde te hablamos es desde un lugar que hemos conquistado y ganado y el punto de vista de hazte cargo de todo es gana todos los terrenos de tu vida todos porque si no los ganas tú de así como punto de partida te vas a tener que enfrentar a esos leones porque esos leones están y el gran tema es que cuando abres los ojos a la mañana y cuando los cierras a la noche estás solo frente a eso que es con tu relación contigo mismo diciendo yo quería ser actor pero no pude yo quiero ser actor pero no sé qué hacer y claro la verdad que es muy desagradable tener esa relación con uno mismo así que lo primero de que no te tienes que hacer cargo es de ti mismo si estás en lo primero y de ti mismo significa todo lo que tiene que ver con tu templo que es que esté bien alimentado que sea lo que es una máquina de alta tecnología que está diseñada para llevarte a donde tú quieras es decir tienes que tener mucha energía obviamente punto de partida salud mucha energía y mucha concentración mental temple emocional capacidad creativa y estar a tope físicamente con con mucha energía no sí cuando no no que o sea cuando hablamos suena muy fuerte pero no es que no lo es tanto y tenemos una ventaja muy grande sobre otra gente ayer daba un ejemplo decir yo quiero jugar al fútbol soy muy bueno creo que soy muy bueno tengo derecho a jugar al fútbol no si los jugadores los mejores jugadores del mundo entrenan todos los días porque para aprender a jugar no porque tiene que aprender de otro maestro de otro director técnico para que les diga lo que tiene que hacer no porque tiene que estar entrenados porque tienen que estudiar su oficio y porque tienen que recuperarse mantenerse en activo no es que porque fui jugador de fútbol hace 10 años y jugador de fútbol hoy entonces si los mejores deportistas del planeta los más eficaces los que mejor le va a lo que juegan los mejores equipos lo que ganan más dinero porque asumen más responsabilidad porque hay gente que le sirve que esa persona esté allí siguen entrenando claro tú como actor tienes que seguir haciéndolo también tenés que poder entrar en alto rendimiento yo lo que estoy seguro es que no te garante entrar en alto rendimiento no te garantiza trabajar pero no estar en alto rendimiento te garantiza no trabajar muy bueno eso tal cual sí entonces cuando hablamos de entrar y luego de tener una ventaja enorme y sideral siendo actor siendo actriz en relación a los deportistas en relación a la gente eficaz del planeta a los que asumen responsabilidades y que tiran adelante sus proyectos que puede ser la familia puede ser el trabajo pues puede ser lo que sea pero le meten ahí todo lo que hay que meter tienes una ventaja más y de eso hablamos en este libro que te estoy diciendo el cómo trabajar más en cine y televisión que si no te lo bajas la verdad que te estás perdiendo una gran oportunidad cuál es la ventaja la ventaja es que tanto cuando aciertes y de eso hablamos en el libro como cuando fallas a ti te va a ser útil cuando te hablamos de hacerte cargo de todo tiene que ver con una dirección y tanto en los aciertos que obviamente son una maravilla porque vas a sentir la fuerza o sea no no te lo tengo ni que decir lo tienes que probar y ver si te funciona la fuerza de los aciertos y los fallos te van a dar información de lo humano de las dificultades que tenemos de si te toca ser el personaje de actuar a este señor con el que se encontraron las chicas el otro ayer fue con el con este señor vas a poder ponerte en el punto de vista como actor como actriz de ahí de cuando a ti las cosas no te salen de que tú a veces no puedes entonces tienes información hagas lo que hagas lo único que se trata es de tomar la decisión de asumir la responsabilidad y de decidir a dónde vas entonces empieza por ti mismo por ti mismo es obviamente para nosotros ahora lo estamos grabando esto que es muy prontito a la mañana si nosotros nos levantamos muy pronto a la mañana desde hace muchos años porque porque si no este carro no lo tira nadie no estaríamos haciendo estos vídeos para ti no podrías estar aprendiendo con toda la gente que está aprendiendo con nosotros de esta manera de la manera gratuita donde damos toda esta información no podría no podríamos hacerlo y a la vez obviamente los actores que entrenamos tanto en barcelona como en nuestras plataformas de entrenamiento online sí que lo podríamos hacer porque ha sido siempre nuestro trabajo sí pero el material no lo hubiéramos podido crear y lo hubiéramos ordenado tanto imposible imposible entonces hacerte ni estaría la película ni estaría tal ni la novela ni nada entonces hacerte cargo de ti mismo pasa por eso tu salud etcétera tus niveles de energía es una combinación de cuatro factores y esto lo hablamos dentro de los módulos el módulo de poder personal dentro de las herramientas del actor de cine y televisión si no conoces nuestros programas o mirad en nuestra web el club de actores puntocom en los cursos y si quieres visita la parte que decimos en la publicidad al principio coaching actoral para tener una reunión conmigo para encontrar si quieres hacer alguno de estos programas eso es una relación de cuatro factores yo lo sintetizo así ahora alimentación hidratación descanso y ejercicio así es y la combinación de esos cuatro factores es muy abierta nadie tiene la ciencia exacta de lo que es hoy en día se puede comer tres huevos hace diez años comer tres huevos eras un desquiciado donde te estabas obstruyendo las arterias con colesterol se puede comer tres huevos no lo sabía bueno si que van cambiando la los los approach los acercamientos a a cómo alimentarse adecuadamente o a cómo hidratarse tú por ejemplo sostienes que hay que beber muchísima agua a mí cuando bebo mucha agua no me sienta tan bien mi hermano es médico ayurveda además de médico oftalmólogo y tal y él me decía que por mi tipo de no sé qué de ayurveda bata pita capa y la combinación de esos factores yo la hidratación la necesito por piel entonces me tengo que dar aceite bueno es una investigación al final lo que queremos es que recuperes tu capacidad de investigar hacerte cargo es investigar estoy aquí tengo estos elementos investigó la relación repito ejercicio hidratación comida y descanso entonces una uno de los post que escribía y post no como se llamaría esto para las frases de las frases que si no nos sigues y en instan a mandar a ver a roba el club de actores porque ahí hay un material que te da un chute de motivación esta la escribimos ahí pero la vamos a publicar esta semana cuando tomín dominas tu voluntad con tu inteligencia el tiempo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer aparece como por arte de magia y aquí es donde te estoy hablando de levantarte pronto a la mañana levantarte antes del sol es que te cambia la vida eso va a ser parte del desafío del nuevo programa que va a salir ahora prontito tendrás el enlace que abajo se llama mejora y crea tu video book te voy a enseñar a crear escenas dramaturgia escenas llevo más de cuántos años llevo haciendo escenas para los actores porque el primer año 8 años igual un montón de escenas cientos y cientos de cientos de cenas ya cientos de escenas con actores que les he ayudado no a escribir yo las escenas y rodárselas a que ellos las crearan que entiendan y que recuperen el poder de cómo crear escenas de cómo mejorar el material de cómo hacerse cargo de esa parte y lo primero que vamos a tener es un grupo donde trabajaremos este tipo de aspectos de poder hacerte cargo de ti mismo y de esa energía entendiendo que va a haber aciertos y va a haber fallos no te puedes poner así como va a ser así porque eres artista entonces hay una parte que es un estudio es una investigación sobre ti mismo sobre tu arte interpretativo y en este caso sobre tu capacidad de crear tu propio material para abrirte camino para abrirte paso en este mercado en esta industria vale entonces lo primero hazte cargo de todo es hazte cargo de ti mismo segundo hazte cargo del diseño de tu carrera fundamental porque si no sabes dónde vas vas a la deriva clave clave sigo dándome golpes con esto chicos o sea no 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 tenemos todo resuelto solamente que tenemos mucha experiencia ayudando a gente tú lo tienes más claro bueno pero nosotros hacemos nuestros objetivos y diseñamos hacia dónde queremos ir absolutamente que a veces nos perdemos pues sí a veces nos encontramos pues sí obviamente hacemos retiros para para diseñar nuestra nuestros objetivos nuestra carrera lo que queremos nuestro camino entonces por eso escribimos el libro diseña tu carrera lo puedes encontrar aquí en la descripción es un este es un libro de pago con un taller con un que va con un taller entonces por qué diseñar tu carrera porque si no sabes a dónde vas no vas a ningún lado como decía esto creo que es un no sé si escénica un marco marco aurelio creo que es un filósofo de la de la antigüedad romano decía si no sabes dónde vas cualquier viento es malo cual con todo lo que te pasa y está mal no te lleva no te lleva a dónde tú quieres ir porque porque no sabes a dónde vas estoy de mal humor es lunes clave hacerte cargo de que tienes que diseñar tu carrera que eres tú el único que puede decidir porque hemos partido del punto que tú tienes un sueño que es ser actor mejorarte a ti mismo hacerte cargo de ti mismo hacerte cargo de diseñar tu carrera hacerte cargo de mejorar tu técnica punto 3 mejorar tu técnica eres actor es importante realmente con estos 10 años de experiencia solamente me he encontrado con una persona que en la prueba de cámara que yo hago para evaluar su técnica realmente le tuve que decir este asunto lo tienes resuelto lo haces muy bien técnicamente lo haces muy bien tu capacidad de trabajo es buena sabes qué hacer para intentar conseguir lo que te dice que te pidieron ese es el único objetivo de la técnica me da igual el maestro que fue me da igual en la en la escuela que estudiaste en la universidad que estudiaste si no eres capaz de ejecutar algo para intentar conseguir lo que te dice que te pidieron si no eres capaz de tomar riesgos si no te falta trabajo en la técnica es así mes y sigue entrenando y chutando balones a la portería en los entrenamientos porque porque no es bueno no porque hay que practicar no me importa que estudiaste hace cuatro años hace dos años el año pasado o que estás ahora en la escuela hay que practicar tienes que recuperar y hacerte cargo de esa parte del entrenamiento vale piensa que ningún otro arte o sea músico que no practica rarísimo un pintor que no pinta solo en casa rarísimo o en su estudio no sé un escultor que no hacen no sé que no tiene sentido el actor solamente practica cuando trabaja o cuando va a un curso hay algo que falla hay que recuperar hay que hacerse cargo de ese entrenamiento bien nuestros programas obviamente el foco central es la técnica no importa que tengas talento mírate el show en el que hablamos de qué pasa si no tengo talento tienes que mejorar tu técnica tienes que hacerte cargo de que eres el único responsable de si eres buen actor o mal actor en el sentido de que puedes resolver un casting y poder resolver un rodaje y no hablamos de talento hablamos de tu capacidad de trabajo hace cargo de tu material sí sí punto 4 tenga ser una mirada exhaustiva a tu material y ver da igual lo que te dijeron da igual que piqué que pensaron da igual lo que te dicen da igual el curso de que estés haciendo que donde te opinan y da igual lo que dicen tus compañeros míralos y sabes perfectamente si está bien o no si parece de una actriz si parece de un actor o parece alguien que es un estudiante ahí está la gran diferencia entonces el programa que sacamos ahora tiene que ver con que te puedas hacer cargo realmente de tu material que es un programa de pablo exclusivamente y tiene que ver con mejorar y crear tu vídeo book te vamos a anunciar todo no te preocupes que si está acá abajo en la descripción ya está ahí en la descripción buenísimo entonces hace cargo de tu material porque es la manera en la que tú vas a conseguir castings y esos te van a llevar a los papeles que tú quieres punto 5 tus castings hace cargo de mejorar tus castings a como haciendo muchos castings haciendo el coaching de castings si necesitas con nosotros tenés que mejorar los castings porque si no no importa lo que te digo cuando empezamos veía actores muy talentosos hacen muy malos castings entonces no van a trabajar yo creo que sería como para nosotros fue hacernos cargo de la venta es que es lo mismo casting es venta si lo trasladamos a nuestro nuestro estudio nos dimos cuenta que nos teníamos que hacer cargo porque porque si no no venían actores si no no venías tú entonces la venta no es más que comunicación es la capacidad de mostrar y explicar lo que haces y al que le interesa vendrá y al que no 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 es que no hay más misterio entonces tus castings son como tu venta es donde tú vas a ofrecer tus servicios actorales y los tienes que mejorar porque si no no te van a llegar los papeles punto pelota que puedes comprar un nuestro programa está eso es 100% mejora tus castings se titula mejora tus castings he hecho con nosotros o sin nosotros pero tienes que mejorar tus castings en este hacerte cargo de de toda tu carrera actoral con lo cual en realidad lo que te estamos diciendo que hacerte cargo tiene que ver con entrar en alto rendimiento es un camino si te comprendes y hoy te queda de todo esto te queda que tenés que entrar en alto rendimiento que tenés que empezar a diseñar a dónde vas y empezar a hacerte cargo de que tenés una visión y que nadie más que tú va a hacer lo posible para que eso suceda hemos triunfado si hemos logrado inspirarte un poco porque es un poco bajón es un poco depresivo y a la vez es un poco ilusionante es una combinación no es un camino sencillo si pensás que era sencillo pues como le preguntaban a Slava Polunin un payaso le preguntaban que le recomendarías a los jóvenes que quieren ser payasos que lo dejen que lo dejen y como éramos payasos lo entendimos perfectamente en realidad no es guay no es fácil no es divertido es una necesidad se caen los que lo quieren hacer porque creen que es fácil y famoseo y postureo porque quieren amor a través o porque tengo ganas de eso se caen y solo se quedan los que realmente lo necesitan porque es parte de tu camino porque es casi ayer le explicaba una actriz al final esto se parece más a un camino espiritual a ser actor es mi práctica para estar en contacto conmigo para estar con sano para estar con el misterio para estar con toda esa maravilla de entender lo humano y de la complejidad de lo humano donde las cosas no son blancas y negras sino que hay un montón de matices y contradicciones y complejidades para conocer más es casi una práctica espiritual así que si tú sientes que ese es el camino lo que tienes que hacer es hacerte cargo porque ahí está la base de tu crecimiento y la base de tu éxito entonces claro lo que te estamos proponiendo esa acción masiva con respecto a todo lo que tienes que hacer que te levantes pronto acción masiva entonces efectivamente es a través de la acción donde tú vas a poder poner en práctica este hacerte cargo de todo cuál es el tema aquí que una acción masiva sin visión sin este diseño de carrera pues te va a llevar a la confusión que es donde muchos actores que llegan a nosotros se encuentran totalmente confuso sé que tengo que hacer pero no sé cómo hacerlo etcétera 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 si estás en esa situación y necesitas ayuda ponte en contacto nosotros podemos ayudarte yo creo que estamos por hoy esperamos que te haya servido pero espera que quiero cerrar esto entonces esta acción masiva te puede llevar a la confusión que es lo que necesitas necesitas realmente estrategias realmente necesitas mapas realmente necesitas estructurar porque tengo un sueño no 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 a ver qué quiero hacer venga diseño como lo voy a materializar vale tengo que hacer esto 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 de esto y otro lo puedes hacer solo lo puedes hacer con nosotros pero va por ahí la cosa va por ahí sin duda déjanos tus comentarios qué te parece qué haces tú de qué te haces cargo de qué tienes que hacerse cargo por favor si te estás gustando si te está sirviendo el show del actor déjanos tus comentarios suscríbete dale a like todo ese tipo de cosas que a nosotros nos hacen muy bien también muchísimas gracias por estar ahí un saludo que tengas buen día y que vaya todo muy bien chau un saludo Gracias por ver el video.